Nuestro último autor, Erskine Colwell, autorazo, y La pequeña parcela de Dios. Como vimos en la primera clase, Colwell se hizo tremendamente popular cuando salieron Tabacco Road en 1932 y La pequeña parcela de Dios en 1933. Se vendieron millones de ejemplares, La crítica lo alababa, que es algo que ambos, no suelen ir de la mano, crítica y ventas. Y todo Estados Unidos había oído hablar de esas dos novelas. De hecho, se hizo popular la frase, They must be living in Tabacco Road, para referirse al último escalón de la sociedad, que sería una declaración sociológica. Erskine Colwell dijo que había sido influido por Sherwood Anderson, que sentía deuda con esa influencia, y por eso se notan las aproximaciones o semejanzas. También con Mientras agonizo, de Faulkner, que es de 1930. La tragedia que retrata esta novela es la de la gente que había sido propietaria, pero iban perdiendo todo por las deudas y los impuestos y terminan obligados a trabajar en las fábricas textiles. Son los años de finales de los 20. Y hay una tristeza, incluso una gran tragedia en estas vidas, que parecen tan estériles como la tierra a donde viven. Ya en Tabacco Road había mostrado cómo el hambre animaliza, bestializa. Y acá hay algo parecido en la pequeña parcela de Dios, porque la opresión lleva a la degradación que lleva a la muerte violenta. Y así como las historias de Colwell son violentas, también son grotescas. Colwell crea pesadillas que provienen más del absurdo del mundo moderno que del horror gótico, siendo que Colwell está englobado entre los autores góticos sureños. Porque sus protagonistas sureños son finalmente representaciones extremas de todos los seres humanos del mundo, solitarios, aislados, desconcertados, pero también extrañamente valientes y resistentes, o resilientes, como decimos tanto ahora. Las historias que cuenta Colwell son de norteamericanos duros, desconcertados, que tratan de sobrevivir en un mundo totalmente despiadado. En su momento le trajo millones de lectores a los que les gustaba su voz fuerte, sus descripciones honestas, su prosa y estilo fáciles. Incluso le admiraban el coraje porque escribiera de manera así contundente sobre estos temas que otros escritores no se atrevían a confrontar. Además lo hace con un toque salvaje, ¿no? Y también, claro, cómico. Los detractores de Colwell lo llamaron sensacionalista porque así hincapié en el sexo y también porque exponía las injusticias de la época de la depresión. La cuestión es que con Tabaco Road y God's Little Acre consiguió algo que pocos autores norteamericanos consiguieron y es ser tremendamente popular al mismo tiempo que tener un éxito tan grande con la crítica. Y durante los años 30 y 40 aparecía su nombre en programas de radio, todo el mundo lo conocía, provocaba risa y sobre todo esa risa nerviosa porque su nombre implicaba humor crudo y sexo. Son libros chanchos y verdes, como se decía antes, a la misma vez que era visto como un escritor que denunciaba las injusticias de la vida norteamericana de esa época o la vida proletaria norteamericana. Un escritor comprometido, en palabras de Sartre. Sartre lo llamaría así, comprometido con la política, con su época. Y bueno, como decíamos con Faulkner, el contexto es clave. Era la época de la depresión y lo que Colwell muestra es la lucha de los granjeros y también las condiciones indignas en las que trabajaban los que trabajaban en las fábricas, en las hilanderías, tanto blancos como afroamericanos. Tengamos en cuenta que antes del crack de la bolsa en octubre del 29, a Georgia las medidas del New Deal le llegan demasiado tarde. Entonces, antes del crack de la bolsa en octubre del 29, una peste ataca las plantas algodoneras, el ball wiggle o el picudo algodonero. Y además, en 1925, hay una sequía tremenda y para colmo estaba, en esa época empieza a estar muy fuerte, la competencia de los tejidos sintéticos, que hace desplomar el precio. Entonces, muchos abandonan las granjas porque ya no da. Peor todavía, por supuesto, para los afroamericanos que desde la reconstrucción trabajaban como parceros. Se fueron yendo a las ciudades a tomar trabajos por monedas. Los críticos de izquierda tenían a Colwell como un campeón del marxismo y se enojaban con los pasajes que les parecían que eran irrelevantes a la causa por el sexo, lo ridículo. Eso para ellos estaba de más o no tenían nada que ver con la lucha de clases. Entonces, pretendían que se enfocara y concentrara en los males del capitalismo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta los rusos habían ponderado su obra y después de la guerra, los países de Europa del Este también lo aclamaban tanto que se hizo sospechoso durante los años de la Guerra Fría. También muchos lo comparaban con Faulkner porque era el momento en el que la reputación de Faulkner empezaba a surgir en Europa en los años 30. ¿Se acuerdan que les dije que en Europa lo reconocieron antes que en Estados Unidos a Faulkner? Pero Faulkner no podía lograr las ventas que lograba Colwell. Y Faulkner mismo lo alababa, como les decía. Lectores y críticos celebraban su humor, que pudiera hacer reír tanto, al mismo tiempo que mostraba lo desesperante que es la irracionalidad humana. Y también lo que les decía en la primera clase, que su estilo es simple hasta oral y eso fue lo que le gustó a Fitzgerald, que le parecía que se parecía al estilo de Hemingway y por eso lo recomendó. Bueno, pasemos a la obra en cuestión, la pequeña parcela de Dios y vamos a empezar por hacer un resumen general. Cuando abre la novela, hace ya 15 años que Chai-Chai Walden y dos de sus hijos, Buck y yo, están cavando pozos en su campo y en vez de cultivarlo están buscando oro y sin éxito. El campo es puro agujero, cráteres parecen, y lo dejan inutilizable para la agricultura. Tiene dos afroamericanos trabajando para él, ellos se ocupan de cultivar la parte que no está agujereada, están muertos de hambre, hace rato ya que Chai-Chai Walden no les paga. Chai-Chai Walden está poseído por la febre del oro y no puede pensar en otra cosa. Este granjero reservó, tiene reservada un acre que llama la parcela de Dios para darle a la iglesia lo que esa parcela produjera. El tema es que mueve la parcela cada vez que hace un agujero, no vaya a ser que justo sea esa la que tiene oro. Bueno, aparece un personaje que se llama Pluto Swint, que se candidatea para Sherry y quiere casarse con la hija soltera de Chai-Chai, que se llama Darling Jill. Bueno, él le recomienda a Chai-Chai que se consiga un albino, porque se dice que son buenos adivinos para encontrar oro. Pero Chai-Chai entonces los envía a Pluto y a Darling Jill, aprovechando la predisposición del enamorado y que tiene auto, a Scottsville en Horse Creek Valley en South Carolina, a buscar a su otra hija, Rosamond, y a su marido Will Thompson, que trabaja ahí en una fábrica, pero la fábrica está cerrada hace tiempo. Entonces aprovechar que no está haciendo nada y que ahora va a venir el albino para que venga a ayudar. Will Thompson detesta el campo, él es un tipo de la fábrica, lejos del silencio del campo. Él dice incluso acá en el valle, en Horse Creek Valley, ¿no? Soy Will Thompson, como que él tiene identidad, sabe quién es, pero cuando cierran la fábrica, sin ganas, acude al llamado del suegro para ayudar en la búsqueda de oro. Bueno, Horse Creek Valley en South Carolina es un valle fabril que sufrió grandes luchas laborales durante esa época de la Gran Depresión. Piensen que esta novela fue censurada por la Georgia Literary Commission, atacada por la New York Society for the Suppression of Viles, y prohibida completamente en Boston, pero vendió 14 millones de copias. Cuando llegan, la fábrica está cerrada por los dueños, porque los trabajadores habían protestado cuando les recortaron el sueldo, y Pluto le dice a Will, ¿pero cómo que está cerrada la fábrica? Si pasamos a otros pueblos fabriles en el camino, estaban las luces de las fábricas prendidas, y más adelante se dice que estaban por contratar mujeres porque son más dóciles que los hombres. Bueno, Will responde que la razón por la que esas otras fábricas están andando es porque están matando de hambre a sus trabajadores, y la Cruz Roja está repartiendo sacos de harina, bolsas de harina. Rosamond pide disculpas por el comportamiento de su marido, ella le tiene lástima, o sea, piada de él, y de sus tres, del tres que está viviendo a raíz de esos problemas tremendos en la fábrica. Y Will se dispone después a encender el motor de la fábrica, y que los mismos trabajadores la trabajen. El nombre de Will Thompson, Will en inglés, es Voluntad, como si se llamara Voluntad Thompson. Por la mañana, cuando Rosamond no está, Will se acuesta con Darling Jill, y cuando vuelve Rosamond y los pesca, les pega con su cepillo de pelo. Después, toma una pistola y le dispara entre las piernas a Will, que salta por la ventana desnudo como está, y sale corriendo por las calles de ese pueblo fabril. Will, Rosamond y Darling Jill se quedan lloriqueando y se consuelan una a la otra. Will regresa, vuelve con pantalones prestados, y cuando su esposa Rosamond lo perdona, acepta ir a la granja a cavar. Un paréntesis, el famoso Gold Rush es un siglo antes de esto. Para 1448 nada más quedaba en California, y después de la Guerra Civil se terminó lo del Gold Rush, pero hay cierta reactivación en Georgia, esa idea durante la Gran Depresión. Bueno, quería, ¿sabes ese comentario? Sigo con el resumen. Tai Tai, mientras tanto, había ido a buscar y a secuestrar a un albino, y lo había traído a la fuerza, porque Tai Tai se considera científico en su búsqueda de oro, y aquí acepta la superstición de que los albinos son buenos adivinos porque se lo contagió Pluto. Como que trata de racionalizar esa superstición, como hacerla científica. O sea, fuerza la idea, ¿no? Y cuando llegan de vuelta a la granja, ven que están cavando un pozo de Will y Rosamond. Ven que están cavando, el nuevo pozo que están cavando está tan cerca de la casa que en cualquier momento la casa va a caer adentro del pozo. Y Pluto les dice, pero esa no era la parcela de Dios. Y le contestan que la cambiaron y tienen atado al albino para que no se escape. Igual el albino no se quiere escapar porque no quiere volver a su región de pantanos, una zona más pobre todavía. Bueno, y al final hasta el albino cava. Ese día en el que todos cavan, los dos hermanos que viven y cavan con Tai Tai siempre, Joe y Buck, piensan que Will quiere seducir a Griselda y que la pelea parece que está a punto de empezar, pero los frena Tai Tai. Y a la noche van a ver a Jim Leslie, a Augusta, a pedirle plata prestada. Jim Leslie es el hijo mayor de Tai Tai, que se fue de su casa muchos años antes. Vive en lujo con una esposa aristocrática, o sea, en lo otro extremo de su familia. Él incluso repudió a sus padres. Llegó a negar abrirle la puerta de su casa a su madre cuando ella fue a verlo antes de morir. Está como en las antípodas. Y Jim Leslie trabaja como broker de algodón y dicen que se hizo rico apostando a ese commodity, al del algodón. Es gracioso en inglés que dicen que hacen el comentario o el chiste de que se llaman brokers, los brokers, que en inglés se usa para cuando alguien está quebrado, para decir que se llaman así porque mantienen a los granjeros quebrados, porque les prestan plata para que siembren y después se quedan con toda la cosecha. Jim Leslie, con muy pocas ganas, les da algo de plata con la amenaza de que no vengan, no vuelvan a venir a pedir plata nunca más. Y además le dice al padre que por qué no se, mejor se cultive la tierra en vez de estar desperdiciándola. Y parece que la esposa aristocrática de Jim Leslie tiene gonorrhea y que Jim Leslie muy feliz no es. De hecho quiere acostarse con Griselda, trata de besarla, pero el auto arranca y él se queda con un pedazo de tela del vestido que se le rompe. Todos quieren acostarse con Griselda. Y después Chaitai no tiene que preocuparse de que se le escape el albino porque lo descubren acurrucado con Jarlene Gell, que parece atraídísima por él. Se podría decir que hay un subtexto bastante incestuoso además del pornográfico porque, por ejemplo, vemos a Chaitai mirando a su nuera Griselda desvestirse. Todos quieren acostarse con Griselda, que es la mujer perfecta físicamente, pero es la mujer del cuñado, del hijo, del hermano. En ese sentido digo que está esa cuestión como incestuosa. Bueno, al día siguiente Pluto lleva a Will, Rosamond, Darling Jill, que no se pierde programa, y a Griselda de vuelta a South Carolina y ahí Will está dispuesto a abrir la fábrica, a hacerla andar. Y ahí ya de vuelta la mira a Griselda y le dice que ha llegado el momento que ni Dios puede frenarlo. Le arranca la ropa y ella mira sin resistirse, como esperando y temblando cuando intenta retroceder la trapa y la arrastra a otra parte de la casa y ahí los ven, Rosamond, Darling Jill, que nunca se había sentido tan excitada, y Pluto, que es el único que esa noche duerme algo y a la mañana siguiente las tres mujeres le hacen el desayuno a Will. Y ese cuarto día aparecen los guardias de afuera del estado para mantener la planta cerrada. Will y otros trabajadores hilanderos de las fábricas textiles irrumpen y encienden las máquinas, los guardias disparan y asesinan a Will por la espalda, y esa noche, esa noche Darling Jill lo lleva a Pluto a la cama y duerme en de la mano, como en shock. El quinto día Will y se han enterrado y a la tarde los demás vuelven a la granja. Esa noche hay una discusión, Buck sospecha que Griselda le fue infiel, sale de la casa y no vuelve. Y por la mañana del sexto día llega Jim Leslie y le dice al padre que él sabe por lo que vino y entra a la casa buscando a Griselda. Pero lo sacan afuera, Buck y yo, sus hermanos. Buck mira a Jim Leslie a la cara y le dice me parece que ahora la vas a dejar tranquila y le dispara dos veces. Chai Chai está en shock de que no pudo prevenir que se derramara sangre en su tierra, sangre de uno de sus hijos, y por más de que está completamente extenuado y sabe que pronto va a estar demasiado viejo para seguir cavando, va al agujero y a cavar otro poco más. se da cuenta de que su hijo Jim Leslie murió en la parcela de Dios y desea que la pequeña parcela de Dios siga a Buck por lo que se insinúa que Buck se suicida con la misma arma con la que se mató su hermano. La verdad es que los personajes de la pequeña parcela de Dios son algunos de los más conocidos y menos comprendidos de la literatura estadounidense. Chai Chai Walden es muchas veces representado como la encarnación de la basura blanca, vaga y pobre, los famosos rednecks. Sin embargo, Chai Chai es un terrateniente y a su manera un hombre respetable y amante de Dios a diferencia de los que temen a Dios. Él ama a su familia, intenta mantener la armonía entre sus miembros. Es, por supuesto, también una figura cómica. Dice ser científico en su búsqueda del oro, pero se apura a usar un albino para encontrar ese oro que hace 15 años que busca y lo hace cuando Pluto Swint le dice que los albinos tienen una habilidad mágica para descubrir esos tesoros. El error de Chai Chai que Colwell deplora es su fracaso en su responsabilidad hacia la tierra. Chai Chai es castigado por ese fracaso, por su falta de administración de la tierra. Se derramó sangre en su tierra, la familia ha sido destrozada. Cuando Chai Chai vuelve al pozo a seguir cavando después de todo lo que pasó, su delirio ya es patético. Ya no es cómico, es patético. Una especie de locura que lo protege del horror y del desperdicio de su vida. Will Thompson es una figura más heroica. Cuando nos lo encontramos por primera vez es un marido borracho infiel a Rosamund y el hecho de que enseguida se acuesta con su cuñada Darling Jill hace poco para elevarlo en la estima del lector y cuando Rosamund los atrapa juntos en la cama y los golpea con un cepillo de pelo y después lo manda volando desnudo por la ventana y por la calle se convierte en un personaje verdaderamente ridículo. Pero Will, sin embargo, crece en el curso de la novela. Sus acciones empiezan a verse como el resultado de su desesperación por el cierre de la fábrica. Su vitalidad natural y su fuerza están mal dirigidas en una degradación que parece intencionada, como que desea su propia humillación. Solo cuando toma acción y lleva a sus seguidores a la fábrica, cuando está dispuesto a sacrificarse para encender el motor, es cuando asume cualidades de alguna manera divinas. Y su muerte, que aunque no tiene ningún sentido a otro plazo porque la fábrica no se reabre, lo convierte en un mártir en la mente de los otros trabajadores. Y tiene algo de alegoría cristiana, parecería que lo bajaran de la cruz y las mujeres esperan su cuerpo. De las mujeres de la novela, Darling Jill se acerca más a la caricatura de la campesina promiscua, seductora y provocadora. Pero Darling Jill está segura de sí misma en sus acciones, al igual que su padre, celebra su naturaleza física. Rosamund de Griselda, sobre todo Rosamund, se acercan menos al estereotipo. Las dos tienen una fuerza y una dignidad que se convierten en figuras admirables. Son, sin duda, finalmente sumisas a las fuerzas masculinas. Pero Corwell sugiere que tienen una sabiduría ausente en los hombres. Otros personajes de la novela son básicamente cómicos o si no, unidimensionales o chatos. Bueno, entre ellos está Pluto Swind, los hijos de Tai Tai, Buck y yo, el albino y los trabajadores negros de la granja Walden. Lo cierto es que son personajes arquetípicos de las granjas del sur de los Estados Unidos y los pueblos fabriles, los milltowns de la época de la Gran Depresión. Tanto Chai Chai como Will están obsesionados, tienen una obsesión que los controla, que los dominan y los dos además están controlados a su vez por sus deseos sexuales. Chai Chai lucha contra la tierra, Will contra los dueños de las fábricas, Chai Chai destruye a su familia en esa lucha y Will muere en manos de los guardias. Por otro lado, Chai Chai Walden respalda la fuerza del Roi de Vivre y la sexualidad vital del marido de su hija Rosamund y le reconoce algo que no hace sus hijos, sus cualidades de liderazgo. Y a pesar de que Will Thompson representa una amenaza para la unidad familiar y para la virtud de su nuera Griselda porque de la virtud de su otra hija de Darling Jill no tiene de qué preocuparse. Chai Chai lo respeta. Esa líbido furiosa de Will se convierte en el transcurso de la novela en una fuerza positiva. Es como que de ahí él saca la fuerza la saca del amor y de la admiración de las tres mujeres de esa libido también para liderar a los trabajadores de la fábrica a abrirla. Está cerrada por intereses monetarios egoístas y está dispuesto también a morir en ese a inmolarse en ese intento. Cuando Will Thompson aparece con pocas ganas en la granja de Ty Ty Walden en inglés dice The Walden Farm así como en Winesburg Ohio decía The Bentley Farm son como la granja Walden o la granja Bentley. Bueno cuando va a ayudar a su suegro en su búsqueda completamente insensata de oro ahí es cuando la historia torna una vuelta más bien aberrante porque lo que hasta ahí parecía una historia alegre de excentricidades de gente rural empieza a ser un relato de malestar laboral de infidelidad y bueno de asesinato asesinato de un hermano Will Thompson es identificado como una figura como de Cristo algo que también sucede en la hora de Faulkner por ejemplo en Luz de Agosto ese hombre sacrificado es se llama es mitad negro y mitad blanco o no se sabe bien si tiene antecedentes afroamericanos y se llama Christmas como que tiene el nombre de Cristo del día del cumpleaños del nacimiento de Cristo bueno así es Will que distribuyó sus ropas cuando tira la camisa rota de la ventana de la fábrica tomada y que a él lo cuiden tres mujeres incluso su cadáver es entregado a las tres mujeres como a Jesús cuando lo bajan de la cruz y pensemos que es asesinado por la espalda y que lo asesinan soldados contratados por los dueños de la fábrica pensemos que el estado sureño como el de Georgia un estado como este en esa época que sucede en la historia Georgia tiene su milicia estatal y además está la National Guard pero aquí los dueños de la fábrica contrataron soldados de forma privada digamos como son una guardia privada esos son los que matan a Will por la espalda entonces se nota en esto que en el corazón de esta novela como también en Tabaco Road hay un llamado a la reforma que estas cosas cambien que estas cosas no pueden ya han llegado a un extremo demasiado grande Colwell tenía la intención de conmocionar y enfurecer con la esperanza de que se tomaran medidas estas personas eran patéticas dijo más tarde Colwell dijo que existían en una agonía atemporal sin esperanza en la tierra y que tenían la suerte trágica de haber venido al mundo antes de que la conciencia de sus semejantes se levantara para darles asistencia y darle bienestar a esos desafortunados bueno cuando abre la novela y están cavando y aparece Pluto al pozo y les pregunta cómo están le responden que no se quejan y ahí Pluto les dice ah así que no se quejan bueno eso es algo para estar agradecidos calculo que hay mucho para quejarse estos días si uno quiere tener algo en la barriga el algodón ya no vale la pena cultivarlo ya no tiene mucho sentido sembrar para vivir en estos días y al final Chai Chai habla el mensaje desanimado de las vidas de esta gente dice en algún momento nos jugaron un truco malvado Dios nos puso en cuerpos de animales y trató de hacernos actuar como personas también dice un hombre no puede vivir sintiendo lo que siente adentro y escuchando al pastor si se puede vivir si si se vive como dice el pastor que hay que vivir uno está muerto por dentro dice Tai Tai y ahí mira la tierra a donde tantos murieron y la ve desolada pilas de arcilla roja y arena amarilla los cráteres anchos entremedio la tierra roja sin vegetación es un momento muy poético como hay otros pasajes así bellísimos entremedio de los de mucho humor y a pesar y a pesar de la desesperación y la violencia bueno y respecto de los aspectos técnicos sin duda sin duda la la destreza técnica de colwell están los diálogos le da a los personajes principales una tagline no sé si la notaron que sería como una frase final una maldición o una expresión que los va a ir identificando vamos a reconocerlos a lo largo del libro chai chai jura todo el tiempo por el plus perfect hell el infierno plus perfecto pluto swing insiste y esa es la verdad cada vez que dice algo después dice and that's a fact que es algo muy muy sureño este tagline pero bueno después will thompson que está decidido a encender el el poder o el motor sería no dice turn on the power piensen que ese power es el poder es como encender el poder que tiene toda esa carga simbólica no de lo que está diciendo es algo que es lo que will quiere hacer y hacer y hacer ir y tomar el poder ese tipo desesperado pero bueno colwell se da cuenta de que la repetición puede tener un efecto acumulativo hace como que crea una realidad propia un mundo acá verosímil y además tiene un oído muy agudo para el dialecto y eso enriquece la narración y también la le dan esa 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 sensación como de de verosímil de verosimilidad de que es algo que está ocurriendo bueno por otro lado otra técnica narrativa de colwell que realmente es notable y en esta novela bueno también en la otra que les mencioné es quizás la más notable de sus técnicas narrativas y es el uso del punto de vista es un punto de vista objetivo objetivo supuestamente objetivo ¿no? porque ya vimos todo lo que está en los subtextos pero ese ese punto de vista objetivo es algo construido la lo construye colwell él está influenciado sin duda por su formación muy temprana en presentación de informes en trabajo de periodista pero el narrador que colwell usa para contar esta historia casi nunca o nunca se mete se inmiscuye en lo que está contando va contando las cosas como van pasando no les agrega comentarios o adjetivos o explicaciones no está tratando de dirigir o manipular la emoción del lector hace un relato de los incidentes desapasionado como seco como entre comillas objetivo y permite que el lector sea el que saca sus conclusiones por supuesto que esto es un enfoque que es arriesgado porque puede da lugar y de hecho pasó a que algunos críticos lo acusaran de falta de empatía por estos personajes o falta de comprensión de la situación de esta gente porque parecería que los muestra horrendos y este punto de vista que pretende ser objetivo aumenta la sensación de crudeza que transmite en el lector no es lo mismo estar leyendo un pasaje que dice y chay chay se 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 agarraba el corazón y su y que su corazón sufría por el horror de haber visto a su hijo matar a su otro hijo sino que directamente lo vemos a chay chay actuando hablando como que tiene una cierta como asepsia eso lo hace mucho más brutal pega mucho más fuerte que si el narrador está tratando de manipularnos y explicarnos que tenemos que darnos cuenta que ahí nos tenemos que conmocionar es mucho más potente eso y además como buen escritor sureño usa el grotesco de repente se enfoca mucho mucho o demasiado en algo y ese enfoque tan 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 exacerbado deforma lo que lo que enfoca y se ve como algo exagerado acá tenemos muchos ejemplos de esto pero bueno con todo lo que son lo sexual por ejemplo cuando cuando Jim Leslie la agarra a Griselda eso termina siendo termina siendo grotesco porque y esa es una manera como de enfocar demasiado porque se queda ahí y terminan siendo ridículos los personajes es que el grotesco distorsiona y transgrede los límites de lo que de lo que aceptamos como entre comillas como normal no importa si son físicos o psicológicos ¿no? esos esos límites y esto tiene la intención de mostrar que la experiencia humana no puede ser fotografiada por el realismo porque hay algo más que representar o sea como ridiculez que tenemos los humanos en cierto punto sobre todo cuando es algo tan trágico por lo que aporta una visión bastante pesimista ¿no? del ser humano por ejemplo la muerte de Will Thompson que nos muestra cuán irracionales somos los humanos y vivimos en un mundo por esta irracionalidad de los humanos que es cruel y en este mundo cruel el malvado triunfa sobre el bueno decíamos que Colwell denuncia las injusticias de la vida norteamericana de esa época bueno en la pequeña parcela de Dios como antes en Tabacco Road hay una figura patriarcal muy contradictoria que es Ty Ty Walden porque porque ¿a dónde es la granja de Ty Ty Walden? es en Georgia en este en este Georgia rural que es en el este ¿no? y la fábrica en la que trabaja su su yerno Will Thompson y a donde van a parar todos los trabajadores rurales sureños expulsados por el cero rendimiento del campo es en South Carolina esas fábricas bueno en este caso la de Will Thompson está cerrada por los propietarios y esto sucede a principios de 1930 en el corazón de la novela de Colwell entonces está la lucha entre los dueños de la fábrica y la labor union que sería como el sindicato que está de paro para tratar de conseguir mejores condiciones de trabajo y salarios y en el clímax de la novela Will Thompson el hilador de la fábrica de Horsequick Valley va a morir una muerte heroica en un intento dramático de reabrir la fábrica y su muerte es en vano Will como los granjeros de este sur de Georgia son víctimas de unas fuerzas que realmente los superan son fuerzas económicas son fuerzas biológicas a raíz de los impulsos sexuales que el matrimonio no puede contener son fuerzas sociales por las luchas de clase y son fuerzas cósmicas por la relación con Dios ni Will vence a los dueños de la fábrica ni Chai Chai a la tierra Chai Chai nunca encuentra oro y su obsesión en esa arremetida se lleva a la familia por delante y la perversidad de algunas acciones o incluso de algunos resultados como estas muertes lo hacen grotesco el mito del granjero unido a la tierra queda derribado hasta la casa está a punto de caerse en uno de los cráteres y el hecho de que muevan la parcela de Dios cada vez que empiezan un agujero nuevo eso es lo más grotesco de toda la novela es como el colmo y Will se los dice van a cosechar más algodón en un año en esta tierra que encontrar oro en la vida entera bueno y otra cosa Will cuando tiene ese impulso de liderar a los trabajadores ahí él ve chicas con ojos como las morning glories que es algo muy poético esas morning glories son las flores que nosotros llamamos así o morning glory o la llamamos enredadera del ferrocarril cuando ve eso después es asesinado por la espalda y toda esa pulsión sexual exagerada quizá como es en este sub o género del grotesco tanto Tai Tai como Will y de Darling Jill que también tiene esta pulsión sexual exagerada parece decir que hay algo dentro de los seres humanos que debe liberarse o o que vivir como se debe torna a los seres humanos irracionales irracionales Tai Tai y Will son capaces de arriesgar todo por su obsesión y a los dos los controlan sus deseos físicos imagínense el escándalo en 1933 y imagínense el escándalo en 1933 del comportamiento de Darling Jill que aquí se ve estereotipada pero así tan promiscua pero bueno a la vez ella es una mujer muy segura de sí misma y al igual que su padre ella también celebra y disfruta de su naturaleza física otra cosa que no quiero que se me pase por alto es Jim Leslie Jim Leslie dijo mayor se apartó de la familia no quiere saber nada con ellos vive en Augusta que es en Georgia cerca del límite con South Carolina Augusta es el lugar de las oportunidades y también el de las tentaciones Jim Leslie simboliza la corrupción del mundo más allá de la granja Walden ese mundo que corrompe todo y no pasemos por alto tampoco que Chai Chai es un filósofo eso que decíamos que dijo que las personas tratan de engañarse en creer que son distintos de como son en verdad es todo un filósofo que van a la iglesia el pastor les dice que en el fondo de sus corazones todos saben que no son verdad pero que la mayoría de las personas están tan muertas por dentro que lo creen y entonces tratan de que todo el mundo lo crea que uno no puede dirigir con la cabeza el comportamiento porque las personas tienen que sentir del modo que Dios los hizo para que sientan o sea que entre medio de todo esta ridiculez o cantidad de absurdos él dice unas frases realmente realmente filosóficas después dice que si tenés a Dios en tu corazón tenés un sentimiento de que la vida vale la pena vivirla pero no el Dios que se escucha en las iglesias el Dios dentro del cuerpo y él siente a Dios y por eso le hizo una parcela a él se puede parar en esa parcela y sentir a Dios en su corazón no necesita ir a la iglesia es una especie de panteísta que crea su propio su propio lugar de adoración en vez de que sea todo el mundo es el creado por él y otra también le dice a sus hijos que que ellos piensan todo el tiempo en las cosas que se tocan y se ven pero lo que hace que valga la pena vivir es lo que se siente y después cuando uno de sus hijos asesinó a otro esa parte es tremenda él quiere estirar los brazos y poder tener fuerza para estirar los brazos y poder alisar la tierra nivelar esos agujeros y esas montañas de tierra escarbada de los agujeros y ahí imagínense lo que debe ser ese momento culpa a los predicadores que predican en contra de la creación de Dios y es tremendo cuando se de repente se da cuenta de que su hijo fue asesinado en la parcela de Dios y ahí desea con toda su alma que esa parcela siga a su otro hijo a Buck el asesino para que él esté sobre ella vaya a donde vaya aunque después se dé cuenta de que Buck se llevó la escopeta con él por lo que se va a suicidar y eso eso es lo que eso también muestra eso que les decía de la narración entre comillas objetiva es decir que está construida esa objetividad porque y también está esa escasez que les mencionaba de en Winesburg Ohio porque no está el lector diciendo ah se dio cuenta Tai Tai que no está al arma entonces ahí él se dio cuenta que su hijo se va ahora a suicidar por el horror que le da lo que acaba de hacer que asesinó a su hermano no dice nada de todo eso está solo mostrado la desesperación de de Tai Tai que se pone a acabar porque no sabe otra cosa no sabe qué otra cosa hacer no no otra cosa no la sabe hacer lo vemos ahí y lo vemos con las cosas que está diciendo que está deseando eso que rezando de que Dios de que de que la parcela de Dios lo siga a su a su otro hijo porque está se le nota todo eso bueno eso la verdad tremendo tremendo y mucho más fuerte que si tuviera toda la explicación y por eso también eso se puede entender que 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 algún crítico eh que lo toma esto por sorpresa y piense que que el propio Corwell es el despiadado y que no no tiene empatía por por esta gente la mayoría de las eh imágenes que tomé las tomé de la película de Anthony Mann del 58 que si la van a ver a lo mejor coinciden conmigo que bueno tiene sus se tomó sus licencias ¿no? al 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 pasarla al cine pero Darling Jill se ve bastante boba y el que si se ve muy bien es Tai Tai y y Pluto también aquí terminamos con esta es nuestra nuestra última clase estas cuatro que 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 dimos de la presentación de estos góticos y grotescos Sherwood Anderson Faulkner y y Colwell y ahora nos quedaría una están invitados para los que quieran a una reunión por Zoom que si que lo que pueden hacer es mandar sus preguntas o inquietudes si les parece a mi mail o lo pueden mandar si no por 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 el campus de Icana si quieren algunas cuestiones que quieran discutir o algunas conclusiones que quieran compartir porque por ahí si lo hacen es mejor para que ordenemos porque vieron que los zooms si si están todos con el con el con el micrófono apagado se termina siendo como de nuevo una una clase expositiva y lo interesante sería poder intercambiar que ustedes manejen los los micrófonos pero a lo mejor si compartimentamos los temas según lo que lo que ustedes presenten porque a lo mejor hay algunas coincidencias por ahí resulta más efectivo el el zoom la reunión por mi parte les agradezco que me acompañaran en esta fascinación que tengo por estos autores me alegra haber compartido y que ojalá que les hayan interesado tanto como para seguir leyéndolos y entonces les les digo gracias por esta compañía y y nos encontramos entonces en el zoom adiós por ahora entonces es es Gracias.